¡Vámonos! ¡Ey! ¿Qué está la cucaracha? ¿Qué está la cucaracha? Se está con la cucaracha Con quien casar a la cucarachilla Ella está loca y te espera en el azar Tiene escondido y mire la cocina Pero es muy fea y no la quieren besar ¿Quién quiere amar a esta cucaracha? A la cucaracha mal picada con el dedo Está Baby con nosotros Baby lo vino solo En el día de los enamorados hay una deuda pendiente ¿Te acuerdas o no? Hay un beso pendiente Yo soy a Cucaracha Ok La nueva bailarina de Che Bahía La nueva bailarina de Che Bahía Ella no es hermosa, pero presta en su lugar Una sombra muy buena con su casa en el mar Ella no es hermosa, pero presta en su lugar Una lancha, un Ferrari con champán y caviar ¡Una cucaracha! Pisa la cucaracha Mata la cucaracha Cucarachilla Cucaracha, se estafó la cucaracha Pisa la cucaracha, mata la cucaracha Elimina a cucaracha, se estafó la cucaracha Cantantes y bailarines ¿Quién quiere amar esta cucarachinha? Cucaracha matriada con dinero y poco fina Para escapar Ya viene el rojo internacional por las pantallas de TVN ¿Quién quiere amar esta cucarachinha? Cucaracha matriada con dinero y poco fina Para escapar de la cucarachinha Si no hay ceticida, tú la puedes aplastar ¿Quién quiere amar esta cucarachinha? Cucaracha matriada con dinero y poco fina Para escapar de la cucarachinha Si no hay ceticida, tú la puedes aplastar H. Bahía Que nadie se siente Porque tenemos a los nuevos integrantes del H. Bahía ¿Quién quiere amar esta cucarachinha? ¿Quién quiere amar esta cucarachinha? ¿Quién quiere amar esta cucarachinha? Las manos hacia arriba, vas a parar Baby, allá En el Día de los Enamorados Qué linda pareja Allá, Maura Rivera. Ella no está sola. Arriba. Arriba. Ok. Sozinha. Mamã, mamãe. Uma. E joga as mãos pra cima e bate na palma na mão. E mexa o seu corpo e vai descendo até o chão. E agora quero verte saltar, verte saltar. E agora quero verte mover, verte mover. E agora quero verte bailar, verte bailar. E agora quero verte besar, verte besar. O beijo. O beijo. De que beijo estamos hablando? Que beijo. Que beijo. A ver. E agora quero verte. Que beijo. Que beijo. A ver. Perdón, ¿qué dijiste? Beso en la boca El beso en la boca de Maura Y Baby El beso en la boca de Maura y Baby Allá Esta es la deuda pendiente Así ¿Qué dice Baby? ¿Qué dice Maura? ¿Hay o no hay beso? Llegué bien el beso Beso en la boca es cosa del pasado Allá Yo sin él Así Ahí, Ponte Sério, Vinha del Mar Achebaía, oye Achebaía